La agencia estatal de investigaciones presentó a una banda de secuestradores que recién llegó a operar al estado de Nuevo León, quienes según informó la agencia vienen de otro estado. Las personas fueron detenidas en el operativo en coordinación con la Secretaría de Marina. El nombre de estas personas es Gabriel Arcángel Castro Che, alias El Gavilar, Bartolo Camus Pat, alias El Morro, y Wilber Armando Hugo Camargo, alias El Vígico. El primero de 37 años, originario de Mérida y Quibatás, el segundo de 25 años, del estado de Nuevo León, y el tercero de 41 años, también del estado de Quibdada por la libertad.